Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Recuerda, suscríbete, comparta y regálanos ese like. Señores, exdiputada del FMLN falleció y lo acaban de confirmar. De esto y más estaremos hablando en este video y de muchas cosas más. Pero antes que todos veamos esta noticia, donde como ustedes van a ver acá, Estados Unidos o lo que van a ver ustedes por acá, Estados Unidos felicita al gobierno del presidente de la república Nayib Bukele y ustedes se preguntarán por qué. Estados Unidos destaca histórica incautación de armas hechas por la Marina Salvadoreña. La embajada de Estados Unidos en El Salvador destacó este viernes la histórica incautación de armas de fuego que realizó la Marina Salvadoreña donde donde un nuevo golpe a los malacates no solo a escala nacional, sino también a escala internacional. La sede diplomática de Estados Unidos en el país destacó esta incautación y de igual forma los decomisos realizados en las últimas semanas, los cuales han confirmado el compromiso de las autoridades salvadoreñas en una lucha contra los malacates que quieren pasar por costas salvadoreñas con el polvito blanco, ¿verdad? Que ustedes ya saben. Periodista, por ejemplo. Y dijo la embajada de Estados Unidos y es un periodista. Felicidades. ¿Cuál es el trabajo de este asesor? Espéreme, 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 que se me está activando por acá. Donde dijo, donde dijo, felicidades a la Fuerza Armada por romper el récord con esta operación. Celebrando cada logro en la lucha contra él, ya saben ustedes, cada kilo incautado. Es una vida salvada. Publicó la embajada desde su cuenta oficial en la red X. Y ahí pueden ver ustedes las felicitaciones de y dice, porque el presidente Nayib Bukele colocó, o mejor dicho, este viernes presidente de la república Nayib Bukele informó que sobre la operación efectuada por la Marina Nacional referente al decomiso de un cargamento de armas de fuego. En una operación efectuada el 15 de agosto, se decomisaron además de las armas de guerra, 12 kilogramos de polvo blanco, 1,200 kilogramos, perdón, de polvo blanco en dos embarcaciones ecuatorianas y que tienen un valor estimado de 30 millones. Según detalló la Fuerza de Tarea Naval Tridente expuesto por el mandatario, la embarcación mexicana transportaba el siguiente armamento pesado, dos carabinas AR-15, 20 fusiles AK-47 y una ametralladora M-60 y un fusil francotirador Varek y 50 cargadores y municiones, reportó el presidente de la república Nayib Bukele. Bueno señores, ahora bien, nos vamos a lo que nos ha traído. Señores, efectivamente la noticia es real a que le traigo e incluso una de las primeras en retuitear y dar la noticia fue Ana Belloso, donde dice Ana Belloso, mi más sentido pésame por la partida física de nuestra compañera Blanca Bonilla, mujer luchadora de toda la vida. Mi abrazo solidario para su familia colocó Ana Belloso, donde la señora acá, Blanca Bonilla, pues ha fallecido, se desconoce, se desconoce los, los motivos, si ella padecía de alguna enfermedad, no se sabe realmente qué pasó con la señora Blanca Bonilla, pero que falleció. También otra que retuiteo eso, bueno, tenemos a Ana Belloso, verdad, también Norma Guevara, diputada de, por aquí lo tenía, miren, Norma Guevara también lo retuiteo, y donde dice Norma Guevara, se nos fue Blanca, Blanca Flor Bonilla, una ex compañera hermosa, su legado, su amor, nos acompaña siempre, y ahí lo pueden ver ustedes, a la señora, ella fue, por aquí creo que Natan puso una foto, también cuando ella estaba en la asamblea legislativa, aquí está, ve, fallece ex diputada del FMLN, en la cual ella fue diputada desde el 2000 hasta el 2009, miren, ahí pueden ver, Blanca Flor Bonilla, así lo confirmó la legisladora Norma Guevara, así que, señores, ahí está, Blanca Bonilla, ex diputada del FMLN, ha fallecido este día, como repito, se desconocen los motivos por cual la señora, resignación a la familia, verdad, en este momento, independientemente, sea de oposición o no, es un ser humano que se va, y resignación a la familia, verdad, ahora bien, nos vamos a pasar a otro tema, a otro tema muy importante, verdad, donde, devolviendo, y la fiscalía, volviendo a la seguridad, vamos a ver acá, qué es lo que dijo el politólogo correspondiente a la seguridad en nuestro querido país, El Salvador, y correspondiente a los homicidios, o a los casos que, para este tiempo, al pueblo salvadoreño lo toman como, qué onda, qué pexi, verdad, vamos a ver, miren. Van a atender y van a activar el protocolo de acción de búsqueda activa de inmediato, y eso es lo que hay que hacer, don Raúl, y por supuesto que hay casos como el lamentable caso de los esposos Valdés, a quien las familiares, amigos, compañeros de trabajo, reitero mis muestras de solidaridad y condolencia, pero son reportados como desaparecidos el domingo 4 y son encontrados en la vivienda el sábado 10 de agosto, la noticia prácticamente inunda las redes sociales, ya en las imágenes que estamos viendo en la televisión, en la pantalla, es el domingo 11, ya comuestra diferentes equipos, vehículos de autoridades, entre ellas el señor ministro de justicia y seguridad pública, se presenta a la escena, el señor fiscal general de la república, representante de la policía nacional civil, y ahí están abandonando el pasaje, ese es el portón del pasaje Orión. El que da acceso y salida a la colonia. El que da acceso, mire don Raúl, en este caso, lastimosamente ya no vamos a tener mucho espacio, pero yo quiero hacer un llamado a todas las residenciales, barrios, colonias, cantones, caceríos, que tienen portones, que tienen plumas, que tienen barriles con cadena, que están tratando de generar algún tipo de vigilancia a su pasaje, a su senda, a su glorieta. Hay muchas colonias que se han dado a la tarea por bajar costos de sustituir el servicio de la seguridad privada, y se están quedando ellos con los vigilantes, o tienen años de tener a don Chepe, a don Juan, contratados directos. En este caso de Orión, uno de los vigilantes, veinte años de trabajar ahí. Sí, pero eso no quiere decir que esté haciendo bien su trabajo. Que esté exento de pecado. No tenían procedimientos, no tenían controles, y ahí usted puede ver un banner con reglamento de visitante, que lo ha hecho la junta directiva, o el comité de vecinos, pero que no se cumple. Porque los vigilantes pueden tener años de estar ahí, pueden ser gente de confianza, pero no cumple el propósito cuando no hay procedimientos operativos normales ni protocolos. Bueno, lo que estamos viendo ahí es prácticamente lo que el señor Sosa, politólogo, está hablando correspondiente a la tragedia o al caso que ha indignado a los pobladores de San Salvador. En este caso, en la colonia Satélite, donde encontraron, bueno, a estos señores los habían reportado como desaparecidos y se empezó una búsqueda al punto que los encontraron en el patio de su casa, a los dos enterrados en el jardín de su casa, donde la fiscalía ha empezado una búsqueda de los posibles culpables de este homicidio atroz que conmovió a la colonia Satélite allá en San Salvador. Para el pueblo salvadoreño ahora esto es raro, porque el pueblo salvadoreño ya se acostumbró a la seguridad. Antes estos casos así eran cotidianos y el pueblo ya lo miraba común, ya lo miraba como ah, de veras, ah, pobrecito, era chapupa, era el pan de cada día en El Salvador antes cuando reportaban asesinatos, homicidios, secuestros, que encontraron una fosa clandestina, había tan, o sea, la gente se veía como acostumbrado a escuchar noticias malas correspondientes a los muertos. Pero ahora ya no lo miran común, sino que lo miran como extraño, porque el pueblo ya está acostumbrándose o ya se acostumbró a la seguridad que se vive en El Salvador, pero ojalá las autoridades puedan detallar o encontrar a los culpables que se atrevieron a quitarle la vida a estos señores y todavía no se sabe los motivos por qué le quitaron la vida a esta gente. Pero bueno, sigamos viendo aquí lo que está diciendo el señor. Bueno, recuerden que este video los créditos son para el canal Bajo Fuego con Foro TV, con su presentador, el señor Raúl Ventrán Bonilla, así que suscríbanse al canal de Bajo Fuego. Sigamos viendo. Pero Bukeleña, pero hace dos meses le dije pendeja y todo. Uy, perdón, se me salió eso. No hay un cuaderno donde dice vino el doctor Ricardo Sosa. Número de placa, qué horas entró y a qué horas se fue. Entonces, eso no lo tiene, sino que pase, pase. O lo otro es que quienes hayan entrado a cometer este asesinato, porque no es homicidio, este es un asesinato vil y cruel, alevosía, premeditación, ventaja, planificación, cualquier cosa. Es decir, tiene que haber sido gente conocida, mínimo. Mire, don Raúl, cómo es posible, y yo le voy a decir algo, esta es mi opinión, es fundamentada en la ciencia criminológica y en mi experiencia. Cómo es posible que estas personas, porque no puede ser solo una persona, ahí como mínimo tuvieron que haber entrado dos personas para hacer todo este trabajo, con la complicidad y la vigilancia de otro. Tuvieron todo el tiempo del mundo, cómo es posible que entran y salen por ese portón. El señor Ingeniero Valdés era un adulto significativo en su comunidad y era el responsable de las finanzas del pasaje, de la senda. Él le pagaba los sueldos a los vigilantes. Por lo tanto, cuando un vigilante, el vigilante lo primero que haga es saber quién es la directiva y saber quién es el del dinero. Por lo tanto, el Ingeniero Valdés no era una persona desconocida para ellos, no pasaba desapercibida. Era el líder del pasaje. ¿Qué sucedió ese domingo 4 cuando ellos, hay evidencia que estuvieron en su servicio de la iglesia de la cual pertenecían, salen de la iglesia y allí hay que verificar qué sucedió. Por lo tanto, a mí me da la impresión, don Raúl, que este caso no tiene vinculación con pandillas porque las pandillas son torpes en su mecanismo de operación, son altamente violentos, agresivos y aquí ha habido un acceso a la vivienda en el cual no hay daños. No hay desorden, relajo, regadero. Las chapas, los portones están completamente en regla intactos. La motocicleta del Ingeniero tampoco fue hurtada ni robada. Las pertenencias de la familia se encontraban en la casa. Estos delincuentes criminales le llevan una ventaja prácticamente de una semana a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República, pero yo no tengo ninguna duda de que la Policía y la Fiscalía van a lograr capturar y presentar a los responsables de este cobarde asesinato para dos adultos de bien, para dos ciudadanos que eran significativos en su colonia y en sus actividades profesionales. Eran personas que estaban de la casa a la iglesia, de la iglesia al trabajo, del trabajo a la casa. Eran personas que eran adultos de bien, salían a caminar, salían a compartir como... Bueno, ahí están las reacciones correspondientes al caso de estos señores que, lastimosamente, repito, perdieron la vida. Perdieron la vida a causa de estos criminales que no la pensaron y que rápidamente acabó la vida de estas personas. El Salvador se ha convertido en un referente de seguridad, donde se ha convertido en el país más seguro, pero que estos casos que son muy alejados, que no vengan a querer venir a manchar la seguridad que se vive en El Salvador. Porque la oposición, estos casos, en vez de lamentar o en vez de pedir justicia para que encuentren a los responsables, la oposición lo que busca es deslegitimar y decir dónde está el país más seguro, a dónde está el plan control territorial. De nada sirve el régimen de sección. Es que tampoco el presidente va a poner un policía detrás de cada salvadoreño, de los mil millones de salvadoreños que hay. Simplemente la comparación es que en tiempos donde las pandillas gobernaban y tenían el control del país, que habían secuestrado el territorio nacional, es ahí donde se ve el fenómeno del incremento de homicidios a causa de la violencia y las sobras que operaba en El Salvador en manos de las pandillas. Estos casos se lamentan. Los mismos es poco, recuerdan ustedes cuando a una diputada, a Yancy Urbina, creo que se llama, vaya, el esposo le quitó la vida. Pero ahí la oposición o el FMLN no pidió que se investigara ni tampoco pidió que le cayera todo el peso de la ley. Se quedaron callados. O sea, se lamenta estos casos, pero que esto no venga a querer empañar o a decir que en El Salvador no hay seguridad. Al contrario, los visitantes, los turistas se sienten más seguros en El Salvador que en sus países como en España, Estados Unidos, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque en El Salvador ya se volvió común caminar y transitar en tranquilidad. Porque en El Salvador ya hay paz. Ahora bien, veamos lo que dice también en el canal de Nathan Vázquez en las cosas como son el señor René Martínez, correspondiente a El Salvador. Tiroteos en las universidades, escuelas, en la calle. Y ahí está la discusión del tema de la enmienda que permite que compres armas en las tiendas de armería como que fueran chicles o dulces. Va a lo mismo lo que le pasó al mismo candidato a la presidencia. Pues vaya, imagínate, vaya, eso. Entonces digo, no, no lo debemos de ver como normal. No lo debemos de ver como normal. O sea, por eso es que a la gente le extraña. En El Salvador le extraña porque tenés un periodo en el que precisamente comenzás a vivir una verdadera paz resultado de la aplicación de la política para el combate de la violencia y la criminal, particularmente la violencia homicida que se defendía de las pandillas. Sí. Ahora, lo que tiene que hacer la policía y la fiscalía es investigar si estos hechos que estamos viviendo, hemos vivido varios en los últimos días, en las últimas semanas, si no hay ningún tipo de conexión. ¿Ah, con eso? Sí. O sea, si no hay ningún tipo de conexión, porque tú también puedes generar zozobra en la sociedad promoviendo ese tipo de hechos. Entonces lo que hay que ver es si no hay algún tipo de conexión, si no forma parte de una conspiración. Sí, lo que sería, perdón que te interrumpa, lo que sería una especie de mutación, porque la delincuencia a medida va siendo atacada, muta la manera de actuar. Muta, y en la medida en que va probando nuevas formas de delinquir, en verdad, también lo que quiere cuestionar es el hecho de esta situación nueva que estamos viviendo. Y generar terror. Generar terror y generar que la gente diga, bueno, al final las cosas son iguales, entonces ¿para qué sirvió lo que hemos hecho? Lo hemos visto en redes, y lo voy a decir claramente, la gente, bueno y no, que estamos en el país. Eso era lo que tú leías el día a día. Por eso es que te digo, hay que investigar si no hay algún tipo de conexión entre una, o sea, si no son hechos fortuitos, sino que forman parte de toda una escalada, pues, porque tal como tú dices, las pandillas mutan, las estrategias mutan también, y ¿qué es lo que más le duele a la oposición? No es precisamente que nosotros estemos en un país distinto al que estábamos antes, porque prácticamente les quitas el negocio, pues, o sea, les quitaste el negocio a todos esos políticos, que podían, lo voy a decir como lo dice la gente, ¿podían hueviar? Bueno, señores, ahí están las declaraciones del señor también sociólogo, creo que es él, ¿verdad? René Martínez, correspondiente a nuestro querido país El Salvador. También déjeme su comentario, ¿qué piensa usted sobre la muerte o el fallecimiento de la diputada Blanca Bonilla, ¿verdad? Ya van dos exdiputadas del FMLN que van falleciendo. Vaya, primero fue la señora Yancy Urbina, que perdió la vida en manos de su esposo. Ahora tenemos una segunda muerte de una exdiputada del FMLN, pero, como repito, no se especifica o detallan qué causó la muerte de la diputada, ¿verdad? Y ojalá que en El Salvador, bueno, creo que el presidente Nayib Bukele, con su gabinete de seguridad, tienen controlado todo, para que ningún pícaro venga a querer robar la tranquilidad que se está viviendo en nuestro querido país El Salvador. Los voy dejando, déjenme su comentario de todo lo que hemos hablado, de todo lo que les he puesto. Búsqueme en mi segundo canal, La Neta SB. Ayer hicimos un en vivo que estuvo bien bonito, que se tituló Bukele, ya sabe quién está detrás del ataque contra él. Así que búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Es de gratis, es de Choto. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. ¡Salud, Lulu!